Número 2 ¿Puedo ver? ¿Vocedas? ¿Ahhh? ¿Puedo ver? ¿Puedes subir? ¿Puedes subir aqui, por favor ven? ¿¡Puedes oír del marco!? ¿Vocedas? ¡Puedes añadirlo para poder, bien! ¿Puedes añadirlo? ¿Puedes añadirlo? ¡Puedes añadirlo a la parte! ¿Puedes añadirlo? es que el chiquillo no me mueve no te acondes 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 y yo les acondes